Cuando todo parece perdido, es tiempo de recuperar la alegría y la esperanza. Bienvenido sea el Adviento, tiempo de esperanza y días que nos llevan por los caminos de Dios. Bienvenido sea el Adviento, tiempo de esperanza y días que nos llevan por los caminos de Dios. El ángel a donde ella estaba y le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba a qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, no temas María porque has hallado gracia ante Dios y vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿cómo podrá hacer esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. María es figura principal y signo en el viento. Ella, igual que preparó su vientre y el pesebre para recibir a Jesús, nos prepara a cada uno de nosotros. Hoy podemos acercarnos a María para junto con ella sensibilizarnos a recibir al Mesías. ¿Quién es María? Nosotros estamos acostumbrados a contemplarla, pero muchas veces la imaginamos. Como nos han acostumbrado a verla, con grandes ropajes, con grandes coronas, con tronos, como una princesa de cuentos y castillos. La realidad de María debía ser muy otra, hasta el punto de que muchos dicen que sería marginada, de acuerdo a las tradiciones judías, hasta por cuatro motivos. Por ser mujer, por ser mujer, por ser pobre, por ser joven y por ser galilea. Pero es ella quien con su fe ahora hace actual la profecía de Isaías y es ella quien recibe el anuncio del ángel. Dios rompe todos los esquemas humanos y sigue sus propios derroteros. Dios nos enseña que la salvación llega a través de medios sencillos y humildes. Pero aún a esta muchachita tan insignificante del pueblo de Nazaret, se le pregunta si acepta ser la madre del Salvador. Dios es el único que respeta la libertad y los derechos, aún de los más pequeños y olvidados. Se sorprende María, pero se atreve a preguntar cómo será posible ser madre permaneciendo virgen. Su diálogo tiene respuestas y explicaciones e imaginando todos los riesgos se atreva a dar un sí, lleno de fe, que hace realidad el proyecto de Dios y que introduce a Jesús en la historia. Un sí pleno y comprometido, un sí desde su pequeñez y sencillez. Hoy contemplemos a María, junto a ella miremos cómo se desarrolla la historia de nuestro tiempo. Con ella dialoguemos sobre la necesidad de la presencia de Cristo entre nosotros y con ella platiquemos si somos capaces también nosotros de dar un sí comprometido, sin condiciones. Un sí que haga presente a Jesús en nuestro tiempo. Un sí capaz de romper todos los esquemas y todas las adversidades. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.